No sé qué día de sol Solo hace que te ve salir Y el cinco minutos perdí Las letras para dar mi amor Yo sé que tengo ganas Y nunca la voy a tener Con eso aprovecho esta noche Cada vez me vuelvo a comprender Siempre arrabadas son vacíos Con agua de la ciudad Que la luz del sábado de río Me encanta tu mano Levanta tu brazo mujer Y ponte esta noche a bailar Que la luz del sábado de río Me encanta tu lugar ¿A qué te quiero decir? No te preocupes mi amor Que yo te voy a creer Que yo te voy a entender Siempre abrazos vacíos Con agua de la ciudad Que la luz del sábado de río Vente la tapón de río Vente la tapón de río Levanta tu brazo mujer Y ponte esta noche a bailar Que la luz del sábado de río Vente la tapón 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 de río a su mujer y ponde esta noche a bailar, que la nuestra es agua del río mezclada con amor.